¿Qué ha sido el término para la recepción de propuestas con forma establecida en el pliego de cargos? Y no habiendo ninguna otra propuesta por recibir, siendo las 10 y 8 de la mañana del 5 de julio del 2017, damos inicio al acto de recepción de propuestas técnicas, económicas y fianza de propuestas y apertura de propuestas técnicas. El proyecto consiste en la ampliación de la vía Panamericana desde Chorrera, saliendo de la autopista, hasta San Carlos. Esta primera etapa que fue la que se licitó hoy va desde Chorrera hasta Santa Cruz, que es una comunidad que queda justo antes de Quesos Mili, en el área de Chame. El proyecto consta de la ampliación a tres carriles por dirección, incluye una variante en la zona de Capira de 3.1 kilómetros, incluye otra variante en la zona de Campana, donde tenemos un realineamiento de la vía existente, tenemos un viaducto en esa zona también de 1.500 metros, también tenemos un viaducto de 1.800 metros saliendo de la autopista, sobre toda esa zona congestionada de Chorrera, que va a dar mucha movilidad a esa área cuando se esté listo. Tenemos rehabilitación de puentes, construcción de pasos peatonales, el proyecto tiene un sinnúmero de actividades complejas, la verdad, y es interesante, va a dar buena movilidad a todo lo que es el tráfico.